En continuación va a comenzar el coloquio de discusión de la jornada. Va a estar coordinado por el integrante y coordinador de la Comisión Asesora de Bioética de FEMI y del Colegio Médico del Uruguay, el académico doctor Oscar Cluset. Aquí en la mesa van a participar en este coloquio la representante del Comité de Ética Asistencial del CASMU, la doctora Miriam Di Barbure, el representante de los Comités de Ética Asistencial de FEMI, el doctor Pablo Acosta, la presidenta del Comité de Ética Asistencial del Hospital de Clínicas, la profesora agregada doctora Lourdes Piñata, el académico doctor Antonio Turnes, integrante de la SAIP, integrante también de la Comisión Asesora de Bioética de FEMI, el doctor Luigi Cavalieri y también la integrante del Comité de Ética Asistencial del Hospital de Clínicas, la enfermera universitaria Marcela Lalane. Invitamos a todos entonces a pasar aquí a la mesa. Bueno, es muy difícil frente a dos aportes conceptuales, dichos en términos tan profundos y sencillos, realizar comentarios, que es un poco el desafío de la mesa en este tema complejo y profundo. Comenzando por lo de Pablo, algunas palabras iniciales para ir desgranando preguntas que van dirigidas a todos los integrantes de la mesa. Cuando Pablo habla de la ética de las organizaciones, es claro que hace una verdadera conferencia introductoria, porque él tiene hasta un libro y revisando su producción, esta no es la primera vez que él ha dedicado reflexiones y trabajos al punto. Y yo acá de entrada, porque hay que darle el matiz que nuestras características le dan al sistema, quería introducir la idea de la responsabilidad por insuficiencia de gestión o por delegación de funciones que a los gerentes y a los organizadores de las empresas de salud le había señalado con total nitidez el tantas veces recordado y desaparecido abogado, el doctor Gabriel Adriazola. Eso hacía que, una vez más por la vía legal, que no es la mejor probablemente, pero es la más eficaz muchas veces, le recordaba a esos gerentes y administradores que cuando ocurrían problemas no tenía que saltar solo el fusible más débil, el último eslabón, sino quienes organizaban el servicio. Y está claro, y también en nuestro país quería dar algún ejemplo, el diseño de los sistemas y de las instituciones debe partir de bases éticas, sin las cuales no hay ni calidad ni seguridad que vienen después. Y en Uruguay hay ejemplos de formulación explícita de fundamentos éticos de las instituciones, tanto en nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, en el propio sistema de trasplantes de Uruguay, que está considerado en sus cifras el mejor de la zona latinoamericana, que está en la mitad del español. Y la ausencia de formulación explícita, como ocurre tantas veces de una empresa de salud, en realidad debe entenderse como que tiene una formulación implícita de constituirse en una mera empresa de orden capitalista que tiene que producir ganancias. Está claro que las instituciones tienen que tener equilibrios fiscales o financieros, pero deben formular y deben sentarse los sistemas sobre bases éticas. Y entonces, una primera pregunta que vamos a ir haciendo al propio panel es, ¿tienen sus instituciones formulación explícita de una ética organizacional? ¿Se cumplen y se controlan realmente esos resultados? Porque, por ejemplo, nosotros, que hemos formulado, a mi juicio, en una de las mejores leyes del país, la del Sistema Nacional Integrado de Salud, sus bases éticas, tenemos el problema de que su alcance efectivo está lejos de la formulación. Y por lo tanto, es lo que ha hablado muchas personas, de mucha más versación que yo en estos temas, debe profundizarse el modelo, debe profundizarse los logros. Entonces, la primera pregunta es, ¿si tienen su institución de formulación explícita de su ética organizacional? ¿Y si se cumplen y se controlan realmente sus resultados? Yo me parece que estos dos primeros puntos me interesaría conocer la opinión de los integrantes de la mesa, para después seguir con todos los aportes que ha sido la contribución de la mesa. Doctor, Pablo Acosta. Bueno, buenos días, muchas gracias. En primer lugar, porque considero también una parte de la ética el agradecimiento, agradecer a todos los que han expuesto de manera brillante a mi criterio, y citar, en mi caso, digamos, al querido Chesterton, cuando decía que es una prueba de cortesía, o una muestra de cortesía, el escuchar disquisiciones de cosas sobre las cuales se sabe mucho, de quien las ignora en absoluto, como yo. No en absoluto, pero en gran parte. Así que agradezco vuestra cortesía, y un reconocimiento y agradecimiento al profesor Cruset por su enorme generosidad. Brevemente, contestando un poco lo que el profesor Cruset nos planteaba, yo creo que en particular en mi institución, yo integro un comité de ética, que lo integro desde hace poco tiempo, del interior del país, del profundo interior del país, en Cerro Largo, en Melo. Y bueno, creo que hay algunas cosas que no estamos, evidentemente, haciendo muy bien. Hoy cuando hablaban de cosas como la confidencialidad, el pudor, etcétera, nosotros, particularmente, yo que trabajo en un servicio de emergencias, nos resulta sumamente difícil llevar cabalmente un buen interrogatorio, porque la separación a veces es simplemente una cortina entre dos boxes donde interrogamos pacientes. Entonces, ya de por sí es muy difícil. Yo creo que los comités de ética, en ese sentido, estamos fallando un poco. Si bien nosotros, o nuestro cometido, entiendo, no es el juicio moral de los colegas, sí es, obviamente, la recomendación de algunos procedimientos que creemos que son importantes, surgidos del intercambio dentro del comité, pero sí tenemos que mostrar claramente una toma de posición. Nosotros tenemos que tomar posición en algunos puntos específicos y en ese sentido ser como un... En definitiva, como una luz donde uno puede mirar y cuando las cosas a veces no están muy claras. Y bueno, en ese sentido, buscamos en cierta medida en ese comité, nuestro comité, algo que trascienda, que nos haga un poco partícipes a todos. Quizás está trascendiendo los clásicos sentidos. Tenemos la máxima robada de cante, de repente, de, bueno, obra de tal modo que tu obrar sea, o pretenda ser, transformarse en una ley universal. Yo siempre me pregunto aquello también que decía un poco el Zaratustra de Nietzsche, ¿no? Decir, bueno, ¿qué habéis hecho hoy para ser mejores? Eso un poco me lo pregunto todos los días y es un desafío también que tenemos en el comité. Indudablemente intentamos, y creo que es una virtud, es algo que se cae por su propio peso, pero que lo hacemos, por suerte, en el comité, que es trabajar en equipo. La integración del equipo es multidisciplinaria, la medicina es multidimensional, me parece de perogruyo decirlo, pero es obvio que tenemos que tener insumos desde varias áreas, inclusive pensando hasta en la propia antropología, como lo veo a la profesora Vespali. No podemos caer, por tanto, en reduccionismo, ni jurídicos, como por ejemplo, creo yo humildemente en algún aspecto en el consentimiento, en esa sola dimensión del consentimiento como algo estrictamente jurídico, me parece que es un reduccionismo. Asimismo, el reduccionismo filosófico también. Son malos en general los reduccionismos, ¿no? Como decía Joan Manuel Zarat, es verdad, coincido, no es lo mismo valor y precio. Yo creo, de todas formas, que muchas veces cuando... Algunos piensan que médicos, enfermeros, etc., los que integran el equipo de salud, nos contentamos con incentivos económicos. Y a veces es simple y nos bastaría con decirle, mirá, estás haciendo las cosas bien o las hiciste muy bien, y no que cuando nos mandamos una macana nos venga una cartita de la directiva. Me parece que a veces la recompensa es mucho más importante que una partida extra de dinero a fin de mes. En Uruguay dicen que muchos que no hay desastres naturales. A mí me parece que sí. Y el gran desastre que tenemos hoy en día es la ignorancia, y sobre todo la ignorancia que tenemos de la necesidad de tener comités de ética asistencial, de gente que más o menos pueda formarse además en eso y que obviamente la institución responda, como decía el profesor, y la profesora que se le brinden incentivos, sobre todo para formación, tener tiempo para estudiar. Es increíble que inclusive en el mismo desarrollo de la medicina, no tanto ya de la bioética, contemos con poco tiempo para nuestra formación, para la formación continua. Hay gente que eso no lo considera como esencial. Por tanto, evidentemente, y para no sacarle tiempo a los compañeros que van a continuación, me parece que muchas veces los conflictos que tenemos con los usuarios son en definitiva el reflejo de los conflictos que tenemos dentro de la institución con nosotros mismos, con nuestros colegas y nuestros equipos. Por lo tanto, en cierta medida somos un reflejo. O sea, esos conflictos con los usuarios son un reflejo de los conflictos que tenemos con nosotros. Entonces, en ese sentido, cuando reflejemos otras cosas, la compasión, el entendimiento, no denostar a los colegas, ¿verdad? En ese caso, entonces, podemos trazar mejores caminos y en ese sentido, con mejores caminos, tendremos seguramente mejores destinos. Muchas gracias. Antes de seguir, quiero recordar que esta es como una primera ronda sobre las partes de la conferencia de Pablo. Hay obvias vinculaciones entre la formulación ética institucional y la posa de los comités de ética, pero los comités quería dedicar bien posibles a la segunda parte. Doctor Antonio Zurich. Bueno, para comenzar, hago mía las palabras de Pablo en cuanto a agradecer a los organizadores, al colegio médico y particularmente a los expositores que nos han iluminado con bellas exposiciones. seguramente la experiencia de ellos traduce un trabajo sostenido a lo largo del mismo tiempo y es un trabajo del que tomamos ejemplo, pero que hemos logrado pocos avances en nuestro pequeño país. Como bien decía Pablo hace dos días, Andalucía tiene más de 8 millones de habitantes, nosotros solo tenemos tres y, bueno, tenemos unas dificultades que tal vez sean por dificultades organizativas y que tienen que ver también con el liderazgo. Acá hemos tenido lo que se llama el progreso manuscrito, como decía un viejo médico salteño, el doctor Julio Ripa, que era un administrador de salud, que decía, bueno, hemos hecho hermosas leyes, tenemos todo en el papel perfecto, pero el tema es que no hay quien asuma la responsabilidad de tomar decisiones para poner en marcha determinadas cosas. Entonces creo que se avanzó sí en la legislación, pero falta mucho por hacer, esa es la verdad. Cuando en el año 2008 se aprobó la ley 18.335, nosotros conocíamos la biblioteca de la Junta de Salud de Andalucía sobre consentimientos informados, la teníamos en el sitio web y me tomé personalmente el trabajo de imprimirla toda y llevársela, era como 6 reimas de papel en una caja así de grande, al subdirector general de la salud de aquel tiempo para entregársela en persona y que no hubiera algún desvío o alguna excusa que no se recibió, no llegó, etcétera. Tuvimos una entrevista muy amable, es un viejo amigo, diciéndole la importancia que iba a tener eso de acuerdo a la ley que ya se había aprobado y que la institución de salud, el Ministerio de Salud Pública que es el órgano rector, debería dar señales y constituir alguna comisión, algún grupo que adoptara o adaptara esos protocolos a la realidad nuestra y a las exigencias de nuestra ley. Sin embargo, pasaron ya 7 años y esto no tuvo lugar. Se fue ese director, vino otro, cambiaron varios ministros, pero este tema estuvo siempre fuera de la consideración de las autoridades rectoras. Entonces, cuando en un lugar donde recibimos a los médicos que tienen problemas porque tienen conflictos, que tienen cuestionamientos por problemas de responsabilidad profesional y tenemos que examinar su caso, lo primero que se pregunta es, bueno, ¿hubo consentimiento informado? Ah, no, en realidad no, o si no, acudimos a aquellos viejos genéricos que todavía hoy se están usando, aquellos de que autorizo de que me abran el cráneo o me operen de una uña encarnada. Realmente, el avance en la práctica no se ha verificado. Entonces, no se incentiva, creo, salvo en algunos pocos lugares, la participación ni en los comités de ética ni en las actividades educativas vinculadas a la bioética. Esto es una realidad y aunque se hacen esfuerzos muy importantes a través de teleconferencias y reuniones en las cuales podrían participar teóricamente los médicos de todo el país, cuando uno mira los cuadros de la pantalla en los lugares que realmente en ese momento están ocupados, se ve que hay muy pocos lugares donde hay gente haciendo presencia y esto está vinculado con la falta de estímulo que tienen en las instituciones desde el punto de vista de liberarles el tiempo y de remunerarles el tiempo para acudir a ese lugar. preferentemente las que están siempre son las enfermeras pero los médicos no participan de eso porque están atendiendo la policlínica o están haciendo actividad atendiendo las salas o los quirófanos. Entonces, creo que en esto hay algo que no se ha comprendido bien, hay una falta de liderazgo notoria en la dirección del sistema de salud que ha puesto el énfasis en lo económico, tal vez en querer extender servicios en todo el país de nivel semejante, etcétera, pero estos detalles que son tan importantes para la calidad no se han jerarquizado adecuadamente. A mí me sorprende esta falta de liderazgo, creo que es un debe que tenemos que superar y me interesaría conocer cuáles han sido los incentivos que la Junta de Andalucía ha realizado para que los médicos y las organizaciones médicas, las organizaciones de salud tomaran esto con fuerza para poder implementarlo porque la experiencia que tienen es riquísima y los resultados también lo son pero bueno, ¿cómo transitaron ese camino? ¿cómo superaron las dificultades? Gracias. Bueno, la experiencia de Andalucía, bueno, yo pienso que es muy importante si ustedes ven una de las últimas transparencias que puse ahí cuando hablábamos de trabajar en bioética cuáles eran las herramientas aparecían tres, ¿no? Una tiene que ver con una cuestión que ha puesto Oscar encima de la mesa, ¿no? Tiene que ver con los modelos de gobernanza de las instituciones, ¿no? Bueno, yo no me he dado tiempo a desarrollarlo, el debate sobre la gobernanza de las instituciones es muy importante porque de alguna manera lo que hace situar a la alta dirección de un hospital o de un ministerio o de un departamento, ¿no? Ante el reto de asumir compromisos éticos reales, ¿no? Entre ellos, bueno, el compromiso de asumir responsabilidades con respecto a lo que sucede, De hecho, esto en España, el tema de los modelos de gobernanza no está muy desarrollado, ha habido propuestas muy importantes, por ejemplo, en relación a la designación de los directores de un hospital que en el modelo español sigue una, bueno, es una decisión, yo no sé si ustedes lo dicen aquí a dedo, a dedo, habitualmente siguiendo criterios políticos, por ejemplo, en Andalucía, criterios políticos, criterios que tienen que ver con clientelismo interno, ¿no? Y, bueno, se ha propuesto cambiar un modelo de gobernanza donde lo que se hacía era constituir dentro del hospital una comisión de dirección, una comisión gestora donde estaban representados los profesionales, etcétera, y esta comisión era la que proponía un director que era contratado con una serie de objetivos y si esos objetivos no se cumplían, era despedido. Este es el modelo de gobernanza que, bueno, que se está intentando abrir paso, al menos en España. Yo creo que la situación política no permite su desarrollo, pero se están haciendo este tipo de planteamiento. Esto es un nivel. El segundo nivel es el nivel de la estrategia, o sea, el nivel estratégico. ¿Qué es el nivel estratégico? El nivel estratégico tiene que ver con el tercer nivel que les he puesto en esa transparencia que era las herramientas. Las herramientas son aisladas, es decir, un hospital puede hacer comités, puede hacer planes de formación, puede…, pero cuando una institución de salud, por ejemplo, decide asumir iniciativas coordinadas para poner en marcha todas esas iniciativas al mismo tiempo, es cuando hace un planteamiento estratégico de la puesta en marcha de la bioética. Esto es lo que hizo Andalucía. O sea, Andalucía lo que dijo es, bueno, en los hospitales en unos hacen cursos de bioética, en otros tienen comités, pero en unos hospitales sí, en otros no. En otros tienen códigos. No, lo que vamos a hacer es hacer desde la institución de salud, desde el Gobierno de la salud de Andalucía, hacer una planificación estratégica que permita unificar recursos, unificar iniciativas, por ejemplo, protocolizar determinadas intervenciones, por ejemplo, la atención a testigos de Jehová. La atención a testigos de Jehová en Andalucía era que cada hospital hacía lo que le parecía. Bueno, vas a plantear un protocolo que permite unificar criterios de actuación. Esto es lo que hizo la estrategia, unificar. Y dentro de esas cosas, una de las cosas que se planteó era la necesidad de unificar los formularios de consentimiento informado. Es verdad que la iniciativa del catálogo ya venía de antes, pero, de alguna manera, con la estrategia se la integró en un sistema mucho más coherente. Bien, ¿y por qué Andalucía hace la estrategia de bioética? Bueno, esto tiene que ver con cuestiones particulares, cuestión particular, en concreto, con el desarrollo de la ley de muerte digna. La ley de muerte digna, a su vez, tiene que ver con el desarrollo de un caso clínico, un caso clínico muy similar a estos que ha contado Inés, del caso Quinlan, etc., que es el caso Inmaculada Echevarría. El caso Inmaculada Echevarría en Andalucía supone un antes y un después. Inmaculada Echevarría, yo no les hablé de ella, es una mujer que solicita una desconexión, una ventilación mecánica, estando en situación de capacidad, ¿no?, y sabiendo que esto le va a producir la muerte, esto genera la ley de muerte digna y ahora viene lo importante. Bueno, un grupo de personas conseguimos convencer al gobierno de Andalucía de que lo de hacer leyes estaba muy bien, pero como esas leyes no se vieran acompañadas de un protocolo que permitiera descender la ley al ámbito de los clínicos, al ámbito de las asociaciones de pacientes, al ámbito de las asociaciones familiares, leyes tenemos, ustedes dicen que tienen leyes y lo cuento en España, bueno, hay ley para casi que cualquier cosa. Para empapelar para empapelar habitaciones, hay leyes. Entonces, conseguimos convencerlos de que merecía la pena todas esas iniciativas dispersas que había en los hospitales unificarlas aprovechando el tirón político de la ley para hacer una estrategia. Eso fue lo que hicimos. Quiero decir, lo que hicimos fue aprovechar una ventana de oportunidad que había con una decisión política que políticamente era muy cuentable, aprovecharla para, voy a decirle así, colocarle en la agenda a los políticos determinadas cosas y ellos en un momento determinado vieron que era importante, que era interesante y por lo tanto lo apoyaron. ¿Cuál es el problema? Que han cambiado los políticos. Con lo cual, la agenda se nos ha venido abajo porque los de ahora ya no tienen tanto interés. El mismo partido pero otros políticos. ¿Cuál es el problema entonces que se evidencia? El formulario de consentimiento informado está parado. Está muy bien lo que está hecho pero no ha seguido el proyecto. Lo tienen paralizado. Y como eso, muchas cosas. Perdón, me he extendido un poquito pero me parecía que era importante contar el cuento. Algo muy pragmático que incentivó a los profesionales en el año 2010 en torno a la ley de al decreto de comités yo estaba gestionando la formación continuada de los profesionales de salud de un hospital. Esa unidad recibe un presupuesto que responde a las necesidades de formación de los… Ellos define las necesidades pero hay algo que viene definido desde arriba en qué tienen que formarse los profesionales. Durante ese periodo de tiempo nos dieron mucho dinero para formar a los profesionales de salud liberándoles de sus tareas asistenciales de cuestiones de ética. Seguimos la ronda en esta primer fase de la ética institucional. Doctora Piñera. Bueno, como hicieron mis compañeros los que me precedieron en primer lugar agradecer a las autoridades del colegio a la comisión asesora de bioética en particular al profesor Cluset con el que compartimos trabajo y del que tanto aprendemos permanentemente y por supuesto a los conferencistas que nos transmitieron su experiencia y yo estuve cuestionándome cuando escuchaba lo de la ética de las organizaciones y pensando también en esto de que la organización o la institución tiene que entender que pensar en bioética eleva la altura moral de la organización y eso yo creo que no se entiende es muy difícil todavía estamos en la etapa previa nosotros todavía estamos pienso en la etapa de que consideramos en que con la bioética solucionamos o tratamos de darle respuesta aquellos dilemas de la ética clínica de los problemas clínicos pero todavía no dimos ese paso hacia el pensar en que todo lo que don Averian plantea como estructura proceso y resultados en cada uno de ese esquema vamos a encontrar problemas éticos que solucionar yo creo que es un gran problema la falta de respaldo de las autoridades en una institución de salud para a la hora del trabajo del comité de bioética como le llamamos nosotros o de ética asistencial como se le dice en otros en otras instituciones ¿verdad? y eso se manifiesta de muchas maneras una de las maneras es como ya lo manifestó el profesor Turner en que la mayoría de los profesionales a la hora de asistir al comité o de trabajar en el comité priorizan su trabajo en el hospital en su servicio y no y al comité se asiste en forma irregular ¿verdad? porque siempre hay algo en el servicio que es más importante porque se me complicaron los pacientes porque no y este o sea no hay una liberación del cargo para este dedicarse al trabajo en el comité aún así lo cortés no quita lo valiente voy a contar la experiencia que hemos tenido antes incluso de la formación del comité de bioética en el hospital que en el hospital universitario está funcionando desde 2011 pero antes veníamos trabajando un grupo interdisciplinario en el trabajo con los pacientes testigos de Jehová y se logró una cosa muy rica que llevó mucho tiempo y con la riqueza del trabajo interdisciplinario que creo que es uno de los valores a destacar es que logramos crear un protocolo institucional para los casos de la atención de pacientes testigos de Jehová en procedimientos de coordinación y eso llevó a que después siguiéramos trabajando y logramos también realizar institucionalmente el protocolo de para trabajar con los pacientes que se niegan a tratamientos o a procedimientos en situaciones de urgencia de emergencia que eso también logramos incluso presentarlo ante la comisión directiva del hospital y son los protocolos que se utilizan actualmente hay que estarlos difundiendo permanentemente porque rotan mucho los profesionales en el hospital digo pero eso fue una actividad que se logró con el apoyo institucional no sé si con Marcela integramos el trabajo en el comité y queríamos conocer cuál era la visión de ella tanto en lo relativo a la ética institucional como al trabajo del comité con sus luces y sombras para seguir el título de la conferencia de Inés bueno agradezco al igual que todos los demás integrantes del coloquio la invitación de la licenciada de enfermería estar en un evento del colegio médico tiene una significancia especial yo pertenezco a una división de enfermería del hospital universitario que es una división que tiene unos 1200 funcionarios en esa división enfermería o el departamento de enfermería como también se le llama tenemos los valores éticos desde el la tenemos en las dos fases tenemos desde la parte de lo pensado porque están incluidos en los valores institucionales en la misión y la visión de la división enfermería pero también tiene un plus especial porque esa misión y esa visión fue hecha entre todos los funcionarios de la división enfermería lo que le da un aporte especial y lo que creo que además tiene esa visión desde la diaria de la cotidianidad porque enfermería tiene unas bases fundacionales muy maternalistas y en esa en esa cosa maternalista que nosotros tenemos en ese arte de cuidar siempre está implicado la ética y la epistemología desde el vamos eso hace que nosotros a veces si se me permite el término poco académico somos muy jorobonas en eso del cuidado del paciente en detalles particulares como la cama partida la cama de anestesia para recibirlos estar cuidando los biombos y bueno y a veces tenemos problemas por eso porque evidentemente necesitan otra rapidez que nosotros siempre estamos al cuidado de la intimidad del paciente en cuanto al tema del comité de bioética yo creo que coincido y hago una de las palabras de la profesora Inés María de que el comité de bioética debería de marcar una presencia externa esa idea que ella formuló acá de salir de ver de ver lo que sucede de estar más en el ámbito de lo cotidiano estamos todos a la espera de que se nos consulte en nuestro comité no hemos tenido hasta el día de hoy en tres años de formación ningún caso de una consulta especial pero bueno tendremos que salir a buscar las consultas nosotros ya hemos tenido muchos diálogos referentes a eso de que el comité se acerque a los lugares donde especialmente se producen más se podrían producir más casos ¿verdad? el bloque quirúrgico la emergencia el CTI la recuperación anestésica que es a la cual yo pertenezco tenemos que salir pero tenemos que estar más en lo cotidiano en eso que tú decías de la bata prendida atrás bueno nosotros no tenemos bata en el hospital universitario pero pero es cierto que como eso hay otro montones de ejemplos ¿verdad? y yo le voy a hacer una pequeña historia cuando yo asumí hace 10 años atrás por primera vez la jefatura de un sector después de haber concursado para ello la supervisora que me orientó me dijo hace en los tres primeros días de tu de tu estancia en este sector hace una lista de todo lo que te parezca mal de todo lo que quisieras cambiar porque entre tres días ya eso va a estar incorporado a la visión y ya no lo vas a ver tan terrible que bueno muy buen consejo y yo realmente cada vez que tengo estudiantes en el sector que pasan por allá es algo que lo repito hagan una lista hoy mañana no esperen más días porque realmente lo que hacemos es ir incorporando y en pocos días ya nos es cotidiano ya nos es familiar y ya no lo vemos más entonces me parece que eso es algo que deberíamos hacer todos gracias Marcela antes de pasarle la palabra al doctor Cavalieri que también integra la mesa y ha preferido permanecer sentado yo quería decir dos conceptos de cierta importancia el primero es que ha quedado claro incluso en algún reciente fallo judicial que el componente ético integra la ley Xartes y por lo tanto que la defección del componente ético no solo tiene responsabilidad individual sino también institucional el colegio médico ha entendido hasta ahora que tiene una tarea educativa importante en bioética con un objetivo que pretende abarcar como población a la totalidad de los médicos del país pero no para que se transformen en bioticistas sino para que sean capaces de resolver los problemas éticos de su especialidad y en ese sentido y teniendo en cuenta que el comité de ética asistencial es la célula básica de la actividad bioética y como ha sido dicho por Abramas entre otros es el cable a tierra de la bioética clínica el colegio médico de Uruguay cree que tiene que estimular y establecer una alianza estratégica con los comités de ética y yo quería señalar a este respecto algo que está en la ley que lo hablábamos ayer en la reunión con los becarios del colegio y que no ha sido cumplida esto es por la ley 18.335 es preceptiva la integración de los comités de ética asistenciales en todas las instituciones ahora bien la autoridad sanitaria debemos instarla debemos dialogar con ella para que exija efectivamente el cumplimiento de esta normativa claramente tenemos lugares donde el comité de ética es una formulación virtual hay un nombre para decir que se está cumpliendo con la ley en caso de una eventual inspección pero no hay funcionamiento efectivo de ese comité y si hemos entendido bien este problema el comité de ética en su función educativa que tanto resaltaba Inés María en su notable conferencia tiene que señalar y realizar acciones educativas hacia el conjunto de la institución tiene que autoformarse y educar a la institución y por eso es que en un país que no tiene masa crítica de bioeticistas que no tiene por lo tanto recursos suficientes para encarar todas las actividades educativas el comité de ética asistencial es un multiplicador y como tal lo ha concebido hasta ahora el colegio yo quería hacer todo esto en lo previo y perdónenme por lo extenso porque es fijar de alguna manera lo que ha sido hasta ahora la posición del colegio médico del uruguay con respecto tanto a la educación en bioética como a la participación de los comités de ética doctor caballero muchas gracias por la por permitirme participar nosotros desde la desde la óptica de la federación médica del interior tenemos una perspectiva que es gremial y asistencial es decir la federación médica del interior tiene una estructura de instituciones asistenciales pero también tiene una estructura paralela gremial de alguna manera mantiene coordinación y tuvo un comité de ética que cuando la ley de colegiación dispone que el colegio médico nacional será el que tenga tribunal de ética se disolvió y como ese comité de ética tenía dos funciones primordialmente una era digamos el juzgamiento ético de los colegas que allí dirimieran sus asuntos pero el otro era un tema educacional entonces la directiva de la federación médica del interior plantea que lo que hasta ese momento era el comité de ética se siga trabajando como la comisión asesora en ética asistencial eso nos ha puesto en un lugar privilegiado desde la formación fundamentalmente porque tenemos un motor incansable y de una fecundidad y de una y de un nivel extraordinario como hace el doctor Cluset sin el cual seguramente nosotros no hubiéramos podido seguir adelante no le pagué nada y después pero si me pega y además tuvimos el honor y la gran suerte de tener asesores de la talla del doctor Adrián Sola que ha sido para nosotros una pérdida irreparable y del profesor Guido Berro que nos ha mantenido el cable a tierra con lo con lo médico legal pero en definitiva el que que ventaja comparativa nos ha dado a la comisión de ética asistencial de FEMI que ha podido llegar a toda la estructura a toda la estructura gremial y asistencial de FEMI con la idea de la bioética y fundamentalmente con la idea de la educación médica continua que en el caso de la bioética es casi como empezar de cero así que ya prácticamente desde 2008 se hacen sistemáticamente mensualmente cursos de actualización sobre los diferentes temas vinculados a la bioética o a la medicina legal dirigidos a obviamente a todos los médicos del interior además se hacen cursos en diferentes lugares del interior a pedido de los colegas ¿verdad? y además se ha de alguna manera se ha estimulado y hemos tenido bastante éxito en la creación de muchos comités de ética asistencial no obviamente la realidad es heterogénea en algunos lugares hay excelentes comités de ética asistencial con gente que se ha formado muchísimo y en otros lugares como decía el profesor Lucet son virtuales obstáculos obstáculos tenemos más que ventajas el principal obstáculo es desde lo institucional esa dualidad de criterios de que es muy importante la bioética con respecto a la calidad pero tiene que ser ejercida honorariamente el liberar espacio a los colegas para integrar las comisiones esto es una posición personal que que recoge un poco la experiencia de lo que uno ve y de lo que uno oye en otros lugares frente a la terrible demanda asistencial que nosotros tenemos en nuestro país frente a la pavorosa falta de profesionales es imposible pedirle a una institución que libere tiempo de sus funcionarios para dedicarse a otra actividad con la mejor de la buena voluntad de las de las comisiones directivas eso no es posible en las actuales circunstancias donde además por razones de plan de salud una enorme parte de la consulta médica está llena de pacientes normales de gente que se rescata de la población para ver si tienen alguna enfermedad entonces nos parece que tenemos una contradicción ética importante y de alguna manera creo que tenemos que definirnos sin ninguna duda que la calidad si uno ve la ética como la calidad en la atención obviamente sería un muy buen negocio para las instituciones y la Joint Commission así lo ve porque en los lugares donde pretenden acreditar la Joint Commission le pregunta a la gente si ha sido educada en bioética entonces obviamente vamos a tener que caminar hacia que los comités de ética asistenciales funcionen en todas partes en definitiva dicho esto nosotros necesitamos en primer lugar que las autoridades sanitarias del país hagan cumplir la ley porque también eso ayuda a que las instituciones pongan interés en ello segundo a nivel de la Federación Médica del Interior seguir trabajando en educación hemos logrado un muy buen consenso con las instituciones pero obviamente no tenemos todavía una masa crítica de gente bien formada aunque en eso está la Comisión Asesora de Bioética y en eso estamos todos con respecto un poco quería opinar con respecto a lo que se dijo ayer con la formación de recursos estamos totalmente de acuerdo que los nuevos estudiantes hay que formarlos en bioética pero esos nuevos estudiantes van a empezar a funcionar dentro de 10 años así que señores el tiempo es ayer el tiempo es ayer la Comisión Asesora de Bioética de FEMI cada día está preocupada por los lugares donde todavía los comités no están funcionando adecuadamente ¿verdad? y cada día estamos preocupados por de alguna manera en mancha de aceite en forma lenta permeando las estructuras podamos llegar a una educación en bioética de los que ya estamos y tenemos la responsabilidad de salud muchas gracias para terminar dos observaciones antes de pedirle a nuestros profesores invitados que cierren este coloquio en primer lugar un aspecto fundamental en los comités de ética nos parece que es la participación de los usuarios esa mirada distinta que tienen al del profesional introduce aspectos sustanciales y en definitiva representan la voz de los que sufren las consecuencias de las disfunciones del sistema nosotros trabajamos con integración en los lugares donde yo estoy por lo menos con integración de usuarios real y efectiva y en segundo lugar estamos en un proceso de tránsito me parece que no solo en los lugares donde uno puede estarlo visualizando sino en todo el país porque lo paupérrimo de la función consultiva de los comités de ética obliga a cambiar la metodología de búsqueda y recibimiento de problemas asistenciales ya sea yendo a la montaña explorando la consultoría clínica que Juan Pablo Beja vino a fundamentar muy sólidamente en este país recientemente y con otras estrategias pero en definitiva creemos que cuanto menos tiempo permanezcan con las posaderas sentadas en la silla los comités de ética y más salgan a la parte clínica más van a poder evolucionar e incidir e integrarse a la actividad clínica profesores bueno pues unas breves palabras para terminar mi madre es una mujer profundamente religiosa y tiene la visión más fatalista de la religión ella dice muchas veces que Dios no nos dé lo que podemos aguantar porque realmente podemos aguantar mucho yo creo que los seres humanos tenemos una gran capacidad de resistencia de adaptarnos a las situaciones más desfavorables de perder sentido crítico y de protesta ante esas situaciones y tenemos una actitud muy acomodaticia ante el sufrimiento ante la fatalidad ¿por qué digo esto? yo creo que los comités de ética asistencial tienen que ser un revulsivo en los hospitales tienen que ser un continuo acicate para que la gente no se acomode porque como ha dicho muy bien Marcela al final lo que te sorprende el primer día terminas acostumbrándote al segundo tercer al final al tercer día ya te has acostumbrado te parece lo normal te has acostumbrado al sufrimiento te has acostumbrado a la incomodidad y hemos perdido todo sentido crítico los comités tienen que ser tienen que tener la función más revulsiva más revolucionaria más cicatera en el hospital Muy bien Bueno, yo por completar un poco algunas de las cosas que se han puesto encima de la mesa mensajes breves cuando ustedes revisan la literatura internacional sobre comités ética asistencial y se preguntan ¿cuántos casos ve un comité al año? ¿saben cuál es la respuesta? a nivel internacional y estoy hablando de comités norteamericanos comités ingleses que yo conozco bastante bien porque pasé por varios hospitales viendo cómo funcionaba el comité ¿saben cuál es la media? entre dos y cuatro casos esto es lo que dice la literatura ¿eh? hablamos de comités establecidos y con cierta solera ¿no? yo siempre digo esto porque siempre que hacemos reunión de comités ética en Andalucía siempre una de las lloreras de los comités es es que no vienen casos es que es que solo hemos visto un caso en el último año es que ¿eh? entonces esta obsesión por el número de casos ¿no? que es muy legítima pero lo que traduce es que no se ha acabado de asumir que los comités no están solo para ver casos sino para las otras dos funciones que decía Inés ¿no? entonces eso es importante ¿no? esto es importante que sean conscientes los comités pero es importante que sean conscientes los gerentes de los hospitales porque cuando van a evaluar un comité y tú te reúnes con ellos dicen bueno pero a ver ¿cuántos casos ha visto el comité en el año? entonces Marcela y dices ninguno y lo dices así en voz baja ninguno y dices ¿ves como no valéis para nada? y realmente si un comité no ha visto ningún caso pero no ha dedicado su tiempo a hacer muchas otras cosas pues entonces es que no vale para nada pero no porque no haya visto ningún caso sino porque no ha hecho muchas otras cosas que debía hacer mientras no le llegaban casos al comité ¿y qué tiene que haber hecho? pues haber leído haber estudiado haber hecho entrenamiento en la evaluación de casos lo que llamamos nosotros evaluación de casos cerjuados haber ido ha visitado los servicios haber hecho observación participante metodología cualitativa ¿eh? observación participante por los servicios es decir hay tal cantidad de cosas a hacer por un comité que es que es fundamental ser consciente de ello para que el comité sea no un ente pasivo sino un agente activo de cambio dentro de la organización el comité tiene que ser un agente activo de cambio dentro de la organización un agente de cambio de la ética de la organización ¿vale? esto es fundamental ahora los gestores lo tienen que ver así también y yo perdóneme o sea esto de que no se puede liberar a ningún médico asistencial para hacer una reunión al mes que es lo que suelen hacer de media los comités al menos en España no se puede liberar para hacer una reunión al mes al comité a la gente del comité de la ética asistencial cuando al menos en España con horarios de 8 a 3 en el horario estándar de atención los comités se reúnen habitualmente de 12 y media o una a 4 de la tarde es decir o a 5 de la tarde es decir están poniendo dos horas la institución y dos horas ellos de su horario me parece que no hay voluntad política sinceramente si alguien me dice que no puede liberar a nadie tenemos un problema entonces es que no nos lo queremos de verdad lo de los comités aunque hagamos muchas cosas para ponerlos en marcha tiene que ser posible porque entonces nos estamos equivocando con lo que estamos haciendo esto es lo mismo que yo les decía ayer no, sí, sí hoy lo del consentimiento informado es estupendo estupendo los gerentes estupendo, maravilloso pero a coste cero coste cero ¿qué significa que en vez de hacer ocho en dos copias vamos a hacer siete? ah, no, entonces ya no entonces ¿qué queremos? ¿qué modelo de organización queremos? luego tiene que ser posible y creo que es posible creo que es posible y tiene que ser posible y por último miren el desarrollo de los comités y de las estructuras y de las estructuras de la organización tiene que tener liderazgo en la administración pública no o sea las instituciones privadas las instituciones privadas las agencias los sindicatos los colegios de médicos etcétera una función fundamental pero una de las funciones fundamentales es ser generosos ser generosos para unificar criterios y lo que he dicho yo antes con respecto a Andalucía colocarle en la agenda a la administración pública la necesidad de impulsar esto si no va a ser muy difícil porque si no coordinar esfuerzos de instituciones tan diferentes es muy complicado y el paraguas de la administración es esencial es mi opinión para dar paso a los muy valiosos aportes que nuestro público va a poder dar damos por terminada la mesa muy bien gracias